Se levanta muy alegre en la mañana Con los rayitos de sol en su ventana Hoy se pone su vestido de colores Que le hace olvidar su mal de amores Con las niñas a las siete ha quedado Para echar un cantecito por el barrio Y contarle dos pasitos y sin agobio Que ella vive en libertad, no quiere novio Díselo, que ya no vive enamorada Díselo, que por su amor no se entenaba Díselo, que ya no vale en sus palabras Que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un velero Que navega en libertad Díselo, ay díselo Por el Facebook la persigue todo el día En el Twitter la tosiga sin medida Y ella solo quiere disfrutar la vida Alegra su corazón por bulería Cuanto duele el amor cuando es mentira Descubrir en soledad la noche fría Pero el solecito siempre aparece Cada uno tiene lo que se merece Díselo, que ya no vive enamorada Díselo, que por su amor no se entenaba Díselo, que ya no vale en sus palabras Que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un velero Que navega en libertad Díselo, que ya no vive enamorada Díselo, que por su amor no se entenaba Díselo, que ya no vale en sus palabras Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un velero Díselo Díselo, que ya no vive enamorada Díselo, que por su amor no se entenaba Díselo, que ya no vale en sus palabras Que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un velero Que navega en libertad Díselo, que ya no vive enamorada Díselo, que por su amor no se entenaba Díselo, que ya no vale en sus palabras Que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un velero Que navega en libertad Díselo Díselo, que por su amor no se entenaba Díselo, que por su amor no se entenaba Con los rayitos de sol en su ventana Hoy se pone su vestido de colores Que le hace olvidar su mal de amores Con las niñas a las siete ha quedado Para echar un cantecito por el barrio Y contarle despacito y sin agobio Que ella vive en libertad, no quiere novio Díselo, que ya no vive enamorada Díselo 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 Díselo